¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hay unos videitos que te voy a dejar en el comentario fijado para que des apoyo allí a esos videos y hoy te voy a hablar de esto. Es lo nuevo, armas para titanes, actualización 8.1 y no sé, yo quiero que me dejes tu opinión. Voy a hacer unas encuestas en la pestaña de la comunidad para que participes allí también. Y me dejes tu opinión. Estas armas, yo para ser sincero, no las había probado en el test server. 12 segundos de recarga, suena bien. Bien, alcance 500 metros, suena bien. Y por acá tiene una explicación un poco, tú sabes, confusa. Dice que es un arma magnética, que no sé qué, bla, bla, bla. Y inflige daño a varios enemigos que están enfrente. Dice varios, no especifica cuántos. Y más abajo, el arma repara 20% del daño infligido. O sea, del daño que haces, 20% te va a sanar. No suena tan mal, no suena tan mal. Está esta gargantúa y está esta versión que es igual, pero es la beta. De una te digo, esto no hace tanto daño como estas tres. Estas tres hacen un daño descomunal. Descomunal las cosas como son. No hay que caernos a coba con este análisis, sí. Ok, te voy a presentar el gameplay. Utilice el charanga full módulos daño y uno Titan Accelerator, sí. Simplemente un charanga que usaría yo, así yo pruebo las cosas. Y estaba jugando de lo más normal probando. A ver, ya había probado las Oteas, las que son beta. Y hacen un daño, sí, pero no un daño que tú digas, joder, descomunal, sí. El charanga, pues, le puedes colocar full módulos de daño. Y ya se siente como que el daño mucho más fuerte. Yo diría que extremo, sí. Alguien que lo coloque full daño. Yo le coloqué un espacio. Él tiene cuatro. Yo le coloqué uno con Titan Accelerator para que tenga más velocidad. Pero alguien que le ponga las cuatro full daño, joder. Bueno, la cuestión es esta, gente. Yo, en verdad, no sé hacia dónde va el juego en este momento. ¿Hacia dónde está apuntando? No apoyo, no apoyo esta clase de armas. Yo sé que el juego tiene que innovar, hacer cosas nuevas, pero no apoyo mucho estas clases de armas. Más, como esa arma que se dobla, sí. La es muta, la gasdor, no las apoyo realmente. La que te ciega tampoco. No le veo sentido. En un juego como este no le veo sentido. Y que se active tantas veces porque te ciegan y te vuelven a cegar. No te dan chance de hacer nada aparte del daño, ¿sí? Y ahora están estas nuevas que ya las vas a ver en acción. Y bueno, yo no sé. Por allí es mi opinión, ¿sí? A mí me encanta mucho el juego. Pero yo le diría a Epic Sonic que trate de cambiar las estadísticas. Yo sé, ojo, yo sé que todo esto que es nuevo va a ser balanceado. Así que no me preocupo porque yo no soy metal lover. Hace mucho tiempo sí lo era. Si lo fui, creo que todo el mundo tiene esa etapa en este juego, ser metal lover. Y luego tú entiendes que el juego no se basa en eso. Simplemente lo vas entendiendo, ¿sí? Ok. Vamos a ver esta parte que acá me pasé. De verdad que me pasé. Me encanta el invader. Me encanta el invader. De verdad que me encanta poder usarlo en esta cuenta al menos. Y me metí acá. Yo nunca había hecho esto. Déjame en los comentarios si tú te has podido subir allí. Joder. Yo no sé si es que el salto aumentó. Pero primera vez que hago esto. De todos los años que llevo en el juego, ¿sí? Casi que seis años. Y jamás me di cuenta que podía hacer esto, ¿sí? Ok. De verdad que pues el invader en lo particular lo recomiendo. Si lo puedes equipar bien, es un buen tanque. Y me encanta el salto, ¿sí? El salto de verdad que me encanta. Acá yo estaba apuntando para allá como diciéndole a mis amigos. Joder. Nos van a quitar las balizas. Y de allí a la otra. Y bueno. Ustedes saben que ofensiva de balizas se vuelve así. Te quitan todo en cuestión de segundos y pierdes. Ok. Ya voy a sacar el titán. Ya voy a sacar el titán. Y va a comenzar. Y no me voy a quejar. Ustedes mismos vean la vaina. Y yo solamente voy a hacer muecas. Yo solamente voy a hacer muecas. Ok. Tenga en cuenta la habilidad del chararga que aumenta el daño también. Para no ser exagerado, ¿sí? Y aquí es donde comienza la fiesta. Bueno, yo no sé. Yo me río porque soy así, ¿no? Yo enfrento las situaciones así de miedo, con risa. ¿En serio? ¿En serio? Prácticamente le disparas a todo el mundo oculto detrás del edificio. Joder. Joder. Ah. Bueno, no sé. Tienen un tiempo de recarga interesante. O sea, son 12 segundos, pero... Pero no sé. Me parece un arma como que... No sé. No me termina de convencer hacia dónde va el juego con estas clases de armas, ¿sí? Ya viene el Hawk 2.0. Y va a tener una habilidad muy similar, ¿sí? No te confundas. Yo no sé jugar. Aquí yo no estoy jugando. Simplemente estoy apretando un botón y un arma está haciendo todo. No sé si me entiendes el punto, ¿sí? No es que yo sea, uff, qué pro soy, ¿no? Eso no es el pro. Simplemente aprieta el botón y el arma hace eso. Bueno. Ojalá que luego tome en cuenta que... Este juego comenzó como algo que demandaba mucha estrategia, ¿sí? Demandaba, pues, utilizar bien los robots. Ya los escudos prácticamente quitaron toda la estrategia del juego. Y los dones, ni se diga. Ya quitaron todo eso. Y ya esta clase de armas no sé qué decir. Ahí está, gente. Esto es más o menos... De lo que se trata esta arma nueva. Déjame tu opinión en los comentarios. Ya fuera de broma. Déjame tu opinión sincera. De cómo ves esta arma, ¿sí? 6 millones sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Sin esfuerzo, sí. Ojo. Sin esfuerzo, yo se los digo. No me caigo a Koba sin esfuerzo allí. Apretando un botón. Y el arma hacía todo el desastre. Bueno. Intenté probar esta arma. En el Nodens. Me gustó, ¿sí? O sea, el concepto de que te sane me gusta. Ojo. Me gusta ese concepto. De que le dispare quizás a 3 enemigos. Estaría un poco más... Normal, ¿sí? O sea, un poco más normal. No me parece lógico que dispare a tantos enemigos. Para ser sincero. Pero la probé en el Nodens. Déjame en los comentarios si quieres ver ese video. Y yo se los traigo. Porque la estaba probando en el Nodens. Y luego salté. Fíjate. Salté a este. A este. Porque este titán es el que quiero usar en mi cuenta. En liga campeón en modo dominio. Y lo estaba probando a ver qué tal iba en estas armas. Y luego que vi eso. Yo dije, joder. Me voy a convertir. En un metalover. Y yo dije, no. Vamos a ver qué hago. Voy a seguir con mis minos. Y voy a seguir jugando. Será ofensiva de balizas. Bueno, gente. Hasta acá. Dejo el episodio. Espero que te haya gustado. Y déjame tu impresión sincera. No se te olvide que en el comentario fijado. Hay unos videos recomendados. Y que tengas muy, pero muy bonito día. Bye.